Los resultados de la segunda consulta ciudadana convocada el pasado fin de semana por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, arrojaron resultados favorables a los 10 proyectos sometidos a votación por el próximo gobierno. Como se anticipaba, la construcción del Tren Maya, que conectará puntos turísticos del sureste del país, fue apoyada por el 89.9% de los votantes. Según los resultados dados a conocer este lunes, en el referéndum participaron casi 946.081 personas, un número menor al 1% de la lista de electores de México. Fue organizado por la Fundación Civil Arturo Rosenberg, a pesar de que menos del 1% de personas con derecho a voto, acudió a las urnas. El portavoz de AMLO, Jesús Ramírez, consideró que la participación fue muy alta.